El negro Bueno, parece que Fátima Flores habló sobre... Abremos la cámara, que nunca me olvidé de abrir la cámara hoy Fátima Flores habló sobre su intimidad con Javier Milei Tomó muy buenas clases de sexo tántrico Dice como si se lo hubiera cogido ¡Qué bueno! Dale, dale, Fátima, dejate de joder ¡Por favor! ¡Esta pareja hacen! Él siempre dijo que le decían vaca mala Ya sé, vaca mala, todo lo que quieras Pero no es creíble esa pareja, chicos Pero ya le preguntaron si pensó en ser primera dama Bueno, se muestran enamorados Sobradísimos, todos quieren conocer más detalles del noviazgo Este martes Mariana Fabiani desconcertó a la humorista Al hacerle una consulta sobre cómo estén en relaciones Con el candidato a presidente ¡Qué picante! ¡Ay! ¿Qué le preguntó? Sí, como coge Quien admitió que practican sexo tántrico ¡Ponémela! Pará, pará, pará Sueltita Aunque inicialmente ella esquivó el tema Finalmente respondió Yo tengo una pregunta íntima Puedo hacerlo, es entre chicas, total Nadie nos escucha Dijo con picardía Por supuesto, Marianita Fabiani Previendo lo que se le venía La humorista advirtió que se tenía que ir por compromisos Todo divino Todo rápido Pero Fabiani no la dejó Yo quiero saber el sexo tántrico Pulgar para arriba Pulgar para abajo Pulgar para Para arriba Bien, tántrico ¿Qué te la pongas, Fátima? Bueno, yo quiero saber Bueno, yo quiero saber Dice, lanzó en clara referencia La práctica de la Bueno, igual los que practican el sexo tántrico ¿No cogen normal? Nunca Porque el sexo tántrico es para algún momento Para jugar Para, claro, nunca un rapidito Claro, en el baño Antes que entren los chicos Un expreso Tan concentrado Ahora, te digo una cosa, Fátima Lo estás matando el disgusto a tu ex Lo vas a aniquilar Llora solo ya Es que está muy bien Que si el ex es el pobre El balbado Deja de serlo Mi ley Está muy bien armada la historia La historia es perfecta Yo, discúlpenme, no creo ¿No crees en el amor? No, creo en el amor No creo en este amor No creo que sea verdad Perdónenme Soy así, desconfiada Y desconfiando He llegado a catalogar muy bien a la gente Se conocieron en lo de Mirta Claro Ella le invitaba a Cristina Desconfío, desconfío, desconfío Bueno No sé por qué Visiblemente incómoda Fátima expresó A ver qué dijo No para Chicos Una vergüenza Ah, no, no, no No, no, para Chicos El 22 de octubre No, no, es joda esto No sé qué cosas dijo ella No se le paga Es un león vendiendo durax Pensé que me ibas a decir Que estaba buenísimo Lamento divertida La falta de respuesta ¿Pero qué? ¿No le contestó? No, fingió tonta Se tuvo que No, mi amor Y después fue el programa De Karina Masoco Es que tiene que ir a todos los programas Que para eso estoy diciendo Que soy la novia Si no, ¿para qué digo? Si no me llaman de ningún lado Hizo todo América TV Fátima, ¿qué pensás de Woody? Woody También estuvo Y lloró, ¿eh? Es solo una pregunta ¿Qué pensás de Woody? ¿Mi ley? Es Woody O es lozo Pensé que me ibas a decir Que bueno, nada Estupideces Me hizo pulgar para arriba Dijo Yo no doy clases sobre el tema Pero tomo muy buenas Contestó la buena Estupideces, chicos No hay noticias El amor, chicos Acá no hay noticias Es la ñiñeñe Somos gente grande Somos gente grande Y después lloró un poco Te preguntan algo Contestá Punto Estamos grandes Para andar así De sexo no hablo ¿Te coge o no te coge? ¿Nos va a coger a todo de parado O no nos va a coger a todo de parado? Punto Está bueno Está bueno Porque ya que nos va a coger Decínos cómo Para mí no coge Y para mí no se la coge Y para mí es mentira la pareja Lo dije o lo pensé Me parece que lo pensé Y no lo dije La relación con la hermana Se estaba poniendo medio rara Pero con esto debíamos Menos mal Estaba turbia la relación con la hermana La Fátima salvadora Chicos Luego de la tragedia del Titán Una empresa organiza una expedición De los restos al Titanic Pero hay resistencia de las autoridades Y claro Recordemos que el explotón Le implosionó El submarino pequeño En el que iban cinco personas ¿Cómo insisten con el Titán? Por favor Qué pesada Por favor Che, ustedes Yo no sabía esta historia ¿Cuál? ¿Vos saben que Robert Redford? Me voy a otro lado Porque me aburrí Si ya que vamos a hablar de Hollywood De cosas De artistas Hablemos de artistas de verdad Robert Redford ¿Se acuerdan de Robert Redford? ¿Cómo olvidarme? El bombonazo de Robert Redford Clásico El Golpe No lo pueden ver Yo no sé No sabía que Se le habían muerto Dos pibes ¡Qué tremendo boludo! No, en serio Dice Sobrevivió la muerte de sus hijos De dos de sus hijos Me vuelvo loca Sí Bueno, es toda la historia de Robert Redford Pero me Perdió su primer hijo Cosas finales de los 50 Las cosas parecían ir de maravilla Para Robert Redford Se acababa de casar con su primera esposa Lola Van Wangen Hizo su debut en Broadway Bueno, es larguísimo Y no lo tengo marcado Así que no lo puedo contar Nuestra familia ha soportado varios golpes Que nadie sabe Y por el bien de mi familia No quiero que lo sepan Ah, claro Tremendo Tremendo Qué tremendo Éramos muy jóvenes Estaba haciendo mi primer trabajo en teatro Que no sabíamos nada Sobre el síndrome Ah, súbita Muerte súbita Ay, sí Ay, no Qué espanto, chicos Como el bebé de Maru Botana Miedos 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 Sí Esa Ese es uno Pero es que es tremendo Porque te pasa Te pasa Tremendo Ay, no, no ¿Para qué lo dije? Ay, no Discúlpenme No, no Discúlpenme No sabía que venía por ahí No sabía Perdónenme Pensé que era más liviano todo Pensé que había tenido un accidente de grande No pensé que les iba a tirar esta basura De entrada Amores Amores extraños Es lo que tengo yo Es lo que a mí me dan No es que yo vengo temprano a las 5 de la mañana A hacerme la producción Lanzaron un gigantesco operativo Para encontrar al monstruo del lago Ness Y los detalles Ah, hiciste con el titán Creo tanto en el monstruo del lago Ness Como en la relación de Fátima y de... Y el abuelito Van a vigilar el agua Ay El burdo plan del ladrón Que se disfrazó de mimo Para no ser reconocido Ay, detesto los mimos Esto pasó no verá en misiones Río Negro Ladrones se metieron en la jaula de un tigre blanco Para robar una caja fuerte Me está jodiendo que la caja fuerte estaba En el zoológico Bugalcon La ciudad de Alén En provincia de Río Negro Los trabajadores del atrasamiento Se percataron del hecho Durante la mañana del lunes Notaron que la puerta por donde ingresaron ellos Alimentar al tigre Estaba violentada Según fuentes policiales Los delincuentes Además de tener el dato Sobre en dónde se encontraba la caja fuerte Que contenía toda la recaudación De fin de semana Sabían cómo actuar Para evitar ser atacados Por el temible animal Ay, qué loco que hayas puesto al tigre Custodiando tu dinero Y para mí era uno de los cuidadores ¿Dónde ponemos la guita? Adentro de la jaula del tigre Los machosos intentaron acorralar al tigre Para poder robar Sin ser molestados por el animal Manipularon los cables y rondanas Que hacen cambiar Y abrir los carriles de compuertas Luego colocaron a los felinos En otro sector Conocían todo Estaba redormido el bicho Ahora es Un tigre con hambre no te deja ¿Me entienden? Podría esta noticia De verdad que parece que fuera todo Todo, todo medicina Sigo con Río Negro Ah, es la misma Me gusta que me la pusieron dos veces Por si yo no la veía O robaron dos veces No, Río Negro Ladrones se metieron en la jaula de un tigre Río Negro Ladrones se metieron en la jaula de un tigre Está de moda Hay que ponerlo varias veces Para que ella lo entienda Porque capaz que después no lo ve Capaz había dos tigres Está de moda Está de moda A ver, la primera palabra Capaz era un tigre blanco La primera palabra Primera, sí Eh... Una pesa Celotas Pesas Pesas Tetotas Tetotas No, sí Bolas 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 Ellos 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 Bien, bien Las bolas Las bolas Las bolas en la espalda Sí, sí Bolas de fuego Sí Bolas de fuego Chico, por favor Che, viste que hay muchas cosas que se hacen viral Ayer se hizo viral unas imágenes que son tremendas ¿Cuáles son esas imágenes? ¿Cuáles? A un presunto narcotraficante venezolano que le dicen el talibán Lindo, perdón Lo ataron de pies y manos Lo subieron a una lancha Fueron hasta el centro del océano Y filmaron cuando le dijeron a nadar Eso Te espanto, toda la situación donde estás atado y sabés que terminás en el fondo del mar Esto que estoy contando se viralizó porque mostraron para que parece que el talibán se había quedado con un vuelto que habían sacado No lo pudo gastar Pero es muy lindo cuando esto se hace viral y es una imagen medieval prácticamente A nadar Los piratas Y se ve lo albuceo del talibán que andás a ver que decían Pasó mucho con el caso este del tipo que apareció del que había cagado a varias personas Que apareció todo cortadito Que se empezaron a viralizar los audios Lindo que subas eso Desde que se teñió el pelo No, no, por suerte elige bien los momentos Elige bien los momentos Por suerte Fijate, te perdiste la de los nenes de Redford Ponle la musiquita Te faltó cuando murieron los nenes de Robert Redford Que estaba buenísima esa parte Qué lástima Porque si no lo podrían haber visto en las redes La muerte súbita ¡Uy, la muerte súbita! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, me abies este mon! ¿Cómo se me pasó? Un joven se disfrazó de Pikachu para recibir a su hermana en esa isa Está grande Lo echaron del aeropuerto A mí me gusta que lo echen del aeropuerto Por valor, por luz Salí, tarado, salí, terminala No se puede estar así acá No se puede estar así Dejame Todo salió mal para Pikachu La seguridad del aeropuerto se acercó a él Y le pidió que se retirara de la terminal Después de platicar un poco Quien estaba disfrazado Procedió a salir escoltado por la seguridad Como los boludos que van así a votar también Disfrazado de Joker Tomatela Pará, estúpida No, y aparte de los que se arman todo el día Todavía están pensándolo Dejame de joder Che, ¿cuáles son los alimentos que deben evitarse Antes de viajar en avión? Ah, me gusta Un guiso Alcohol Los especialistas recomiendan evitar la ingesta de alcohol Especialmente de licores dulces o muy densos Porque tienden a generar una mayor deshidratación Viste que te deshidratás arriba ¿Y este que se piensa que tiene 12 años, el pelotudo? Y por lo tanto Ay, se olvidó el skate Vení, filmá Se olvidó el skate, me parece No te pierdas este momento Estamos hablando mal de otra gente Me amenaza, hija de puta Bueno, ¿dónde estoy? Una mayor deshidratación Y por lo tanto una mayor descompensación digestiva Esto es debido a que el alcohol requiere un proceso más complejo de digestión a nivel del hígado Lo que puede acarrear algunos problemas extras al estómago O sea, no creas que vas a Si te da miedo a viajar Me tomo dos whiskeys antes de subir al avión O en el avión mismo porque la voy a pasar mejor Me siento No, no La vas a pasar peor ¿Qué pasa, señoras? No, yo una vez tuve uno, un borracho me tocó atrás No Tremendo Y estaba muy nervioso porque cuando empezaron a no poder fumar Hoy ya vos naturalizás que no vas a fumar Durante 8 horas arriba de un vuelo 9, 10 las horas que estés viajando Este recién había pasado Ahora ya se sabe No, fumás ahí arriba, punto Este le agarró como un ataque Y tenía miedo Entonces, un whisky, dos whisky, tres whisky Era, y me sacudía de atrás Y agarraba el pelo Te se la, te se la, te inhala Sacame, sacame el borracho de atrás Eres un puchón Líneas aéreas Suárez Suárez Suárez, para volar Su atención, por favor Línea Suárez Anuncia la partida de su vuelo Un puchón 514 Señor Con destino a Mendoza Las bodegas ¿Qué le decís gordo a mi señora? ¿Qué le decís gordo a mi señora? Es porque está descontrolado Me dijiste gordo Bebidas azucaradas y dulces El exceso de azúcar provoca mucha sed Y en ocasiones dolor abdominal Un licorcito dulce de leche Antes de subir Bueno, pero que no den de tomar eso en el avión entonces Porque te ofrecen todo el tiempo Un baby Bebidas azucaradas Cuando terminás de comer te ofrecen un licor Un limonchelo No, limonchelo no Pero te ofrecen algún coñac Algo para el final Un licorcito de huevo Por esta razón se recomienda consumir solamente caramelos duros en el viaje Para evitar la sensación de sequedad en la boca Y siempre con moderación Caramelos, coma, duros en el viaje Chicos, no coman verduras que provocan gases porque se van a cagar arriba del avión Por eso un licito no te comas Dejate de joder La gente que se sienta en el avión a tirarse pedos Te lo pido por favor, Juan Carlos A todos nos pasó en un viaje Hasta que te pasas a business y no te pasa más Hasta que vas a business y la gente no se caga en business Había unos pedos al business Un japonés que tenía extremo olor a ajo Ah, claro, claro Había La gente se iba parando al lado de él Y iban a hablar con las azafatas Y pobre hombre, es el olor del cuerpo Que tipo estaba parado Y no entendía muy bien porque era acá en Argentina Que olor Y pasaban las azafatas tirando Que vengan los niños que aprendieron inglés Para hablar con el japonés Tirando lizoform Al chino, ¿cómo? A la boca Como haciéndose las disimuladas ¿Viste? Sí, pero Vaciándole un lizoform al lado ¿Y él? Y el japonés tenía olor a ajo, ajo, ajo Y lo terminaron pasando a business a él Mines Porque viste que nos huele Pobre la gente de business No, porque el chino restra No hay nadie No, es verdad Es verdad Entonces lo pasaron al tipo Para que por el olor Ay, pero qué espanto Bueno, no coman, por ejemplo Se debe evitar comer alimentos productores de gas ¿Cuál serían? Legumbres No te comas una lata de una No sé Lentejas También Poroto Humus Garbanzos No comas nada de eso Porque vas a estar cagándote en el vuelo Explotada El estilo de brócoli, coliflor Desde un día antes de abordar el vuelo No ingieran esos alimentos Los especialistas recomiendan prescindir de cocidos Purés o ensaladas Que contengan estos elementos ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No Y debe ser un pedo No, no, acá no, eh Pero tirátelo en el baño, gordo Mirá, a lo que comí, ojalá que sea un infarto Pero es que es fuerte Te desguasa la cara Me moliza mucho Porque aparte la gente en el avión Es como que Se van a dar cuenta igual que te tiraste un pedo Que fea la sensación de Nos dimos cuenta todo, gordo Alimentos que contengan mucha sal Alimentos que contengan mucha sal Guarniciones como las papas fritas O los snacks deben evitarse En las comidas previas a viajar ¿Qué se pone? ¿Pero qué va a hacer eso? No debes hacer una colonoscopía ¿Qué va a hacer? Viajar en avión ¿Una hamburguesa te comes con papas fritas? No se puede comer nada No se puede creer La sal que abunda en estas comidas Incrementará la sed y la pesadez de la panza ¿Quién lo escribió eso? No sé Alguien que se ve que lo cagaron a perro ¿Quién lo come? Hija de puta En un viaje Alimentos fritos y aceitosos tampoco Ah, y la cadena de comida rápida Yo me quería comer un sanguchito de milanga Antes de subir Eh, bueno El vuelo 317 Con destino ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A Saltanda Salta la linda Con destino a Salta la linda Está por... No, esto es Tucumán ¿Gordo vos compraste Tucumán o Salta? Para, ¿dónde vamos? ¿Cómo lo haces así gordo a mi señora? Otra vez Alimentos como el café Existe la percepción de que tomar mucho café Aumentará la concentración y el estado de alerta Pero por el contrario Puede provocar excesivo nerviosismo E incluso pulso acelerado ¿Qué tragedia viajar con un nervioso Al lado del avión? Yo sufrí la tragedia No De viajar con la tinga Que me dejó Los estigmas de sus uñas En el antebrazo Los estigmas de sus uñas Una tragedia fue Odio Porque el tipo que tiene mucho miedo Prefiero no ir con vos Claro, claro Mi papá vino Una vez fuimos de Estados Unidos A Hawái, creo Sí Cinco horas de viaje Sácame esa cortina del orto Eh, cinco horas A mí no me hizo nada Pero viajó todo el tiempo Agarrado a la crucecita A la virgencita de Luján ¿Tu papá? Me miraba así ¿Cómo es? Yo decía ¿Por qué estoy acá con mi papá? ¿Por qué? ¿Se estaba moviendo el avión? Bueno, sí Un poco de turbulencia Pero cuando te agarra El que tiene miedo al avión Y le agarra turbulencia Y cuando te dicen Por favor, no se pueden parar Y abroches el cinturón de seguridad Es terror Vos le ves la cara Y empieza como a Terror Terror Directamente a terror Gente que empieza a rezar En serio El pozo de aire Vamos a desviar el vuelo Porque hay una tormenta Y ves la tormenta al lado tuyo Hay gente que la pasa muy mal A mí lo único que me preocupa Es que la azafata No va a repartir la comida Nada más No, me imagino Me imagino Para comer esa porquería Pero aparte Nada de todo esto Que te están diciendo en el vuelo Siempre hay brócoli En el coso que te están dando Siempre hay papas Siempre hay chocolates al final Todo Todo lo que está diciendo Coca-Cola Para que te tire Todo Puede provocar excesivo nerviosismo Incluso pulso acelerado La sensación del taquicardia No es lo más cómodo para viajar Por lo que es mejor reducir la cantidad de cafeína Bueno, no se puede tomar nada Nada Así no puedo viajar A seco A pico seco Lo que sí A ver Sí, sí, sí Se debe comer y beber antes de viajar Agua A ver Agua Fruta Fruta Hay que mantenerse hidratado Así que evita las infecciones causadas por el aire seco Sí, pero no demasiada fruta Porque tampoco quiero que te cagues Ni que te tires pedo Ni que te cagues en vuelo Ciruela trajiste Sí, unas ciruelas pasas Traje una compota de ciruela Pero me parece que el baño está ocupado Que el baño siempre está ocupado Yo no sé cómo se hace Pero el baño siempre está ocupado Yo te digo la verdad Si tenés la diferencia Ándate Ándate Ay, esa viaja No, boludo Pero sale tres veces más Es una mierda O sea Y te ponen un japonés con ajo Es inalcanzable O sea, no es que es un poquito más sale Viajar mejor No, no Sale tres veces más viajar mejor Te podés llevar cuatro personas en un vuelo A una porquería Bueno Comidas altas en proteínas magras Por ejemplo, carnes blancas Carnes rojas Sobre la roja Un pollito Pescado Son los almuerzos Estás escupiendo los caros Las semillas Pero no te estoy escupiendo nada Mirá lo que son Mirá lo que son No son nada Sí, pero no ¿Querés que te muestres? Lo tengo pegado acá en la espalda No, pero no te pasa nada ¿Querés una uva? No, quiero que me dejes escupir Qué mala onda Qué mala onda Qué mala onda Así van a estar Su atención, por favor Su atención, por favor Vuelo Suare Les da la bienvenida Al vuelo 317 Con destino a Japón Las horas de vuelo serán 37 Les pedimos, por favor No consumir alcohol Semillas No consumir Perdón, hay un olor a bajo Que no se banca Y ni siquiera En el mercado Cebolla Merlusa Son 37 horas de vuelo Y les damos la bienvenida A este, nuestro avión Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas También las patas Llevo el snorkel Ay, qué calor que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran Nadie se acerca A preguntar A preguntarme ¿Qué hago con ella? Ella es tan suave Es tan serena Es tan serena Es tan serena Es como una ave Sobre la arena Llevo el snorkel Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Yeah, yeah, yeah Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión